No se puede mojar, ven de ella Espera, ven, ven, ven Ni nada, ni nada ¡A la migaña! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¿Dónde está? ¡Míralo! Oye, es que le encanta la montana y en cuanto la ve, viene a buscarlo Cuando huele la manzana... Sí, 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 la mire Míralo, míralo Se lo va a comenzar a mojarla enseguida esta aqui yo creo que se acaba de despertar el gaucho yo quiero manzana Sanyu chicos nos damos estamos bienvenidos a este fantástico video y lo habéis visto en Instagram que por cierto si no nos seguís seguidnos ya porque vais a ver todos los adelantos y todos los videos de Itarte Vlogs de Ratitas y de Sanyu Chicos Like si os gusta Esa es la Giselle Voy al Giselle Míralos Vuelan las rocas ¡Vamos para arriba hombre! ¡Ceo! ¡Ceo! ¡Un, dos! ¡Un, dos! Un, dos! El Giacacho Candarejo hemos cogido ¡Uy! Giselle Es super grande eh Te le ponemos un nombre José Antonio ¡No! 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 ¡Ese va a saltar! ¡Va a saltar! ¡Mil! ¡Mil! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que se sale! ¡Vamos a dejarlo! ¡Vamos a dejarlo! ¡Corre! ¡Mandoratán! ¡Mira, mira, mira! ¡Adiós, chicos! ¡Aaah! ¡Uy, uy, uy! ¡Cómo se distingue del mar, eh! Es súper... Sí, porque se ve ahí no se ve. No se ve. ¡Atención! ¡Estáis viendo la nueva casa de Tarte Vlogs en... ¡Atención! ¡Tres, dos, uno! ¡Mirad! ¡No, que se ponen más atendidos! ¡Mirad! ¡Oh, my God! Esta va a ser nuestra futura casa durante unos cuantos días para desconectar un poco de la rutina. Y os vamos a hacer un home tour ultra rápido porque llevamos como dos días en esta casa. ¡Atención, un momento! ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Qué te está comiendo? Está diciendo que es esto, que es una cámara y tú, ¿qué es? Y a los dientecillos en las manitas. ¡Qué gracioso! A ver, espera. ¡Tengo nada, a ver qué te puedo hacer! ¡Ey, bueno! ¡Qué gracioso! Está ahí cambiando la cámara. Es que esto que... Al hamster no le gusta la piel. ¿No? Nada más de comer la manzana. Queremos deciros también que tenemos el hamster que no es un juguete. No se encaprichéis de un animal porque un animal no es ningún juguete. Requiere sus cuidados, requiere que lo tengáis con mucha atención y un hamster es muy delicado y es una mascota para tenerla y cuidarla. Siempre el hamster cuando está durmiendo se queda con los ojos cerrados, parece un chino hamster. Hola, Claudia. Llevamos como dos días en esta nueva casa y aún no me la sé de memoria. No. ¿En serio? No. ¿Ni vosotras? ¿O sí? Vale, vale. Nos vamos a fiar de las ratitas que nos van a hacer más o menos el homeschool. Empezamos por nuestro comedor. Puerta de entrada, ventana que da al jardín, ventana que da a unas preciosas vistas. Tenemos dos sofás. Dos sofás. Uno por aquí y otro por aquí que representa la sala de estar. Que tenemos la super hamster aquí. ¿Aquí qué hay? ¿Qué tienes tú, chicas? Una chimenea. ¿Esto es una chimenea? Un mini, mini, mini chimenea. Es mini chimenea porque, atención, mirad. Mirad qué bonita aquí. Y aquí tenemos la salida a la terraza que, atención, no, 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 vamos a dejarlo para más tarde. Vale, aquí abajo se va a unas habitaciones que vais a ver más adelante y aquí tenemos la mesa que aún no hemos comido aquí. No, porque estamos fuera, que es más chulo. Vale, pasamos por aquí y vemos cómo aquí se divide para salir, para bajar y para ir a la zona de la cocina. Aquí lo vais a ver más adelante. Vale, tenemos aquí la cocina. Oh my God, mirad qué cocina más chula. Qué tan bien de ahí al final, que es increíble. Vale, todo esto son hermanos para poner cosas en la zona de la bandería. Y aquí salimos, atención, mirad qué cosa más bonita. ¿Estáis viendo esto o no? ¿Estáis viendo esto o no? Es súper porque es como una playa, pero en vez de tener tierra, tiene rocas. Vale, volvemos dentro chicos, tenemos unos gatitos que les hemos comprado comida. Sí, siempre le ponemos comida y se la comen entera. Y son así, son súper pequeñitos. A ver si hay algún momento en que le ponemos la comida y vienen y los ponemos grabos y los enseñamos. Vale, zona de la bandería. Y otra vez salimos de la cocina y llegamos a la zona. Ah no, aquí en esta planta hay un lavabo. Súper cuco, atención. Y mirad qué bonito. Oh my God. Hello. Vale, llegamos aquí justamente a la habitación de... No, es la sala de máquinas de Luis y Mireya. Vale, entramos aquí. Aquí tenemos un lavabo. Otro lavabo. Oh, qué bonito. Nuestros potines para manos vapos. Un baño aquí, que es súper bonito. Y la bañera. Y las súper vistas aquí. Y atención aquí, la bañera. Que es súper bonito. Bajas, hace una bajada. Sí, puede ver las islas, la isla de las hormigas. Oh, es verdad. Que es justamente aquella de ahí que estamos mostrando ahora mismo. Vale, seguimos. El lavabo de la habitación. Bueno, es como una suite, porque aquí cerras la puerta y queda como una suite. Armarios aquí. Te voy a mostrar las cosas guardadas ya. Atención. Oh my God. Aquí mi ropa. Oh my God. Vale, súper cama. Pero atención, que habitación más ropa, porque mirad aquí lo que tiene. Tiene como otra sala. Que hay otro sofá. Que hay otro sofá. Es como habitación-salón con tele. Es verdad, una tele que está mirando a la habitación. Vale, y entonces, esto es un salón. Aquí tenemos todos los zapatos. Y un espejo para mirarnos. Mireia, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yuhu. Y atención, mirad qué pasada. ¿Cuándo me levanto yo por la mañana? Vengo por aquí andando. Y me pongo aquí. Mira, chicos, que no me digáis que por la mañana levantarte y ver esto. No es una auténtica pasada increíble. ¿Estáis viendo esto o no? Es que es lo que te digo. No hay ninguna casa en toda la costa Lava que tenga lo que estáis viendo ahí. Desde ahí se ven algunas casas, pero no están arriba. Sí, están arriba. Y aquí justamente girando está la playa. Y ahí justamente girando hay otra playa. Sí. Vale, seguimos con el home tour. Volvemos dentro. Adiós, terraza, adiós, habitación, sala de máquinas de Luis y Mireia. Y llegamos de la mitad al pasillo. ¿Vale? La cocina donde antes, el comedor. Terraza. Pero bajamos abajo. Vamos, vamos. Que aquí... Oh, mirad qué bonito esto para sentarse. Es que estoy enamorado de esta casa. Atención, sala de juegos. Con otra tela aquí. Y atención, otra vez las pedazos de... Y otro sofá. Uy, qué bonito. Y otro sofá. Este es... La decoración es súper de Costa Brava, de playa, ¿eh? Me encanta. Sí, aquí tenemos... Aquí tenemos... Son unos juegos de piscina. Oh, my God. Un montón de cosas que hay guardadas por aquí. ¿Qué más hay? A ver, enseñadme algo más por aquí, va. Por aquí tenemos... No sé. ¿Las cangeras para las rocas? Sí, creo que sí. Porque si no... ¿Qué hay por aquí? A ver. Oh, para bucear, toallos... ¡Cuántas cosas, chicas! Y por aquí... Por aquí entramos a la zona... Que hay un montón de armarios. Sí. ¿De quién es la habitación? ¿De quién es? De la paz. De paz, es de paz. Es nuestra señora de la confianza que es un encanto de mujer. Que a lo mejor la veremos ahora por ahí, ¿no? Sí. Vale, ya. Bueno, esta es la habitación que... Atención, madre mía, madre mía. Abrimos la... Oh... Vale, volvemos por allí, que hay por ahí, chicas. Vamos, más, más, más. Con su armario y todo. ¿Qué hay por aquí? Aquí llueve mucho los armarios. ¿Qué es lo que me ha sustituido por aquí? Nada, está el armario. Está vacío. Aquí está la ropa de ellas. Oh my God. Todas las ropas de las ratitas. Vienen ratitas y meten la mano. Y lo van desordenando. A ver, ¿qué vemos por aquí? Aquí una habitación... La habitación de los bebés. De los bebés. La habitación de los bebés. Sí. ¿Ese por también? Sí. Que también tiene... Oh, otra vez vistas. Qué bonito. Ahora están durmiendo porque tenía mucho sueño. Claro. Y aquí... Nuestra habitación. La habitación de las ratitas. Qué bonito. Y aquí tenemos móviles de libros para pintar. Y aquí tenemos los bañadores. ¿Todos los bañadores? ¿Todos estos son? Pero si... Pero si yo solo tengo un bañador. De todos tenemos un montón. Y aquí... Qué bonita. Ahora nos vamos a bañar, ¿eh, chicas? Sí. ¿Aquí quién duerme? ¿Qué hace aquí, aquí? ¿Aquí arriba? Y yo aquí abajo. Oh my God. Oye aquí está súper bien, ¿eh? Además, por la noche yo creo que se oye las olas del mar. Sí, sí. Y por aquí también. Cuando tenemos calor... Eso relaja mucho. Cuando tenemos calor, abrimos un poquito las ventanas y se escucha. Aquí ve un barquito, una ganchita. Qué bonito. Vale, seguimos en los home tours, chicos. Salimos de la habitación y por aquí... Aquí hay tres lavagos. Hay tres lavagos, no puede ser. Un... Oh, qué bonito este. Este es nuestro baño. Ah, o sea, que hay una para cada una, ¿no, chicas? Sí. Falta una cosa para hacer pipí. Porque no hay... Es verdad, que no sepa hacer pipí. Ah, pero es por aquí. Sí. Vale, vale, aquí hay otro. Como mola, ¿eh? Hacemos otras habitaciones. Y por aquí hay otro. ¿Y aquí qué hay más? Una suite pequeña. Otra suite pequeñita. Oh, my God. Oh, qué bonito. Una suite con mesita. Con su mesita y su armario. Qué bonito. Y con su mini armario. Y con su mini armario. Y con su mini armario. Para guardar cositas, ¿no? Claro, no hay nadie, pero esperamos muchos invitados. Vale, otro lavagos aquí con su ducha y todo. Me encanta. Salimos de la planta de las habitaciones. Es que hay un montón de habitaciones. Yo no me las sé aún, ¿eh? No puede. Vale, o qué de las ratitas, de los invitados, más invitados. De la paz. Oh, my God. Vale. Estamos en la sala de juegos. Esta sala es muy guapa, ¿eh? Vale, salimos ahora a esta terraza. Atención, qué bonito. Oh, my God. Guau. ¿Ves? Aquí estaba nuestra habitación. Aquí le dan las habitaciones. La terraza que tenemos arriba donde nos la hemos enseñado. Oh, qué bonito. Ay, la tía ha ido muy bonita. Y aquí, vale, atención, esta es otra habitación de los invitados. Que es tipo su y como la nuestra, pero da a la parte de la piscina. Y otro sofá. ¿Otro sofá? ¿Y aquí qué hay? Un lavabo. Ah, otro lavabo. Hola, Mireia, te lo juro que estoy flipando. Porque es que me voy a encontrar un montón de habitaciones. Y voy a ir a la casa. Vale, esto, aquí hemos tenido invitados y se lo han pasado genial. Sí, sí. Y esperamos más invitados este fin de semana porque la vamos a liar mucho o no. Sí. No os perdáis los stories, sobre todo, editarte, porque vais a ver cada story increíble. Vale, una mesa. Aquí otra ventana, que es increíble, por su peraza. Aquí no nos está llenando, nunca ni hemos comido. ¿Tú, esto son altas? Para los barcos. ¿De barco, de los barcos? Sí, de arco. Vale, otra pedazo. Oh, qué bonito esta de raza. Vale, y mirad aquí. ¡Wow! Oh, qué bonito. Esta suite es increíble, ¿eh? Sí, sí, súper. Porque lleva los cuatro segundos. Me estoy pensando si cambiarnos a esta, Mireia. Ya, pasa que está... Bueno, como está un poco más apartada de ellas, pues hemos decidido... ¿Sabes qué es la casa? ¡Oh, es verdad! Ahora se me había fijado. ¿Es la casa antiguamente? Bueno, es parecida. Es la casa, no, es la casa, con la cocina. Antiguamente, oh, es verdad. Y aquí es la otra parte. Claro, y ahí es la otra parte, es verdad. ¡Qué bonito! Oye, Claudia. Es verdad. Muy bien, ¿eh? Vale, atención, aquí estamos viendo la roca de la construcción. De la casa. Porque es que está súper, súper pegada a la roca, digamos. ¡Ay, un tocador! Un tocador para ponerse guapo. Un poco así, pero bueno. No, que el espejo es así. El espejo es así, porque tiene mucho... Vale, atención, chicos. Lo que estáis viendo aquí, la piscina, porque es que la piscina es de agua salada, pero no de agua salada como se hace hoy en día en muchas piscinas que ponen el filtro salado. No, es agua del mar. O sea que esto, ¿veis ahí que hay como un agujerito? Lo vacían cada dos días y lo vuelven a llenar de agua del mar. O sea que este agua más natural imposible. ¡Oh, my God! ¡Qué me choco! Salimos por esta terraza. ¡Oh, my God! Atención, chicos. Esto es una auténtica pasada. ¡Oh, my God! ¡Mira! Súper bonito. Mireia, qué bonito. Me encanta. Y esta es la terraza donde comemos todas las noches. Y desayunamos. Y desayunamos. Y cenamos. Y cenamos. Bueno, a veces cenamos, ya, pero a veces cenamos aquí. Es verdad, donde cenamos todas las noches no. Vamos a cenar todas las noches. No hay punto. Donde cena... No, ¿cómo ha dicho? No, donde cenamos todas las noches. Ah, eso. Vale, chicos, lo que hacemos es almorzar por aquí arriba, comemos aquí arriba y por la noche, si no cenamos fuera, cenamos aquí abajo, que es súper, súper bonito y aparte está súper cerca del mar. Y se está súper bien. Y además estar tumbado aquí tomando el sol. Bueno, ¿y por la noche bañarte la piscina? ¡Bien, pero sí, súper! Súper. Ahora nos hemos bañado, lo tenemos que probar. Subimos por aquí, que esto, si os acordáis, es la sala de juegos, donde están todas las habitaciones, que hemos subido por ahí. ¿No? ¿Hemos salido por aquí? No, hemos salido. Hemos salido por aquí. Es que, claro, es que como se puede ir por todos los sitios, es un poco... Vale, esta es la terraza que estamos hablando de arriba, que es tan bonita, donde desayunamos y comemos. Y aquí volvemos a entrar adentro, que está la cocina y el comedor. Y aquí hay otra terraza, que aquí en la noche, unos mojitos aquí, es increíble. Siempre me siento aquí con mis bebés. O te sientas ahí conmigo. Y se da un sol aquí. Aquí en la noche es increíble porque escuchas el mar. Y es una pasada. Es increíble. Oye, ¿la Paz dónde está? Creo que está en la cocina ahora. No, no está. Vamos a dar un susto. Vamos a dar un susto a Paz. Ahora está aquí. Está aquí. Está ahí. Qué corta. nos ha asustado vale chicos vamos abajo que os vamos a seguir a la piscina y nos estaba diciendo aquí es donde por la noche podemos cenar que es una pasada es que bonito y aquí tenemos como un comedor como la parte de abajo podemos tumbar hay otro sofá ¿cuántos sofás hay en esta casa? muchísimos sofás vale mira chicos aquí como podemos cenar porque de día evidentemente nos pega el sol y nos mata tenemos nuestras tumonas aquí oh my god oh my god y mirad la piscina chicos que pasada con el agua de mar oh my god yo casi ya no llego al final es que aquí justamente ¿cómo que no llegas al final? porque no sé me parece que aquí hace como dos metros y medio me parece que aquí hace como dos metros y medio en verdad no hemos continuado el vídeo porque tenemos mucha hambre come sandía come sandía come melón come melón come cereza se va a mear encima ahora voy a estar serio normal y corriente como yo soy en persona y os vamos a enseñar la piscina es que son las seis y pico de la tarde ya estas son las gafas de hola que tal oye me podéis guardar porque estoy grabando y lo estoy comiendo toda gracias oh está salada oh la habéis visto eso te está riendo al agua un pazoca un pazoca un pazoca que ha pasado ha pasado oh my god ves la cámara oh my god oh my god mire ya la zapatilla es tuya me ha mojado toda me ha mojado toda la cámara bien hola eso no se puede mojar mirella espera ven 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 ni nada no no mire ya lo siento oh my god que ha pasado a mí también me ha pasado me ha pasado chicos oh my god chicos se acaba de empapar la cámara entera oh my god claudia claudia sigo tu paz ayúdanos oh my god oh venga venga tres vecinos oh my god se ha ido para el mar que se va para el mar que se va para el mar que se va al mar que se cuela mi chancla que se cuela oh my god la estiro es que la estiro es que la estiro mira donde van eh oh my god oh my god mirella tiene tres segundos para ir a buscarlas tres tres dos no eh uno Luis Luis tres dos uno oh my god vale chicos espero que os haya gustado nuestra casa de verano que la estais viendo aquí suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo chau